Bueno, entonces antes de empezar voy a enseñar esto, ¿no? Ahí. Está bien hecha, ¿no? El que otro día dijo que estaba ahí un poco gruda, está bien, ¿no? Y, bueno, a ver la traducción. Skyline City, año 3000. Otra colonia urbana, en otra luna sin nombre. La galaxia siempre necesita más espacio para vivir. Para los... ¿Qué copones son Traders? Bueno, pues es para los Traders, los mileros y los pilotos. Ah, y los granjeros también. Y hombre, y los soldados también. Y, bueno, bla 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 bla, pues eso, estamos construyendo una ciudad. ¿Qué empieza? Dale. A ver, a ver, a ver... Pues... Construye la zona azul. ¿Docamino? Sí. ¡Qué bueno! No sé si es lo que estoy enfocando, pero es igual. ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Y aparta que te la compro! Lo malo es que no tenga pantalla, no sé lo que estoy apuntando. ¡Ah, pues te toca! ¡Ah, pues te toca! ¡Va un blaguecito! ¿Se lo tenemos, no? No Yo estoy en la zona roja ¡Gracias! ¿Has visto que buenos constructores ahí aplicados somos? Ya lo veo yo. Yo paso. Yo tiro un bloque. ¡Gracias! 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 ¿No hay tocan? Paso. Yo paso. Pasamos a la siguiente pregunta. Los parques. Un parque. Yo no tengo esto. ¿Cómo que no? Sí, lo tienes que tener por ahí. No. ¿Dónde está? No lo sé. Está barajado con las cartas. Puede ser. ¿Qué cartas barajaste tú que no me acuerdo? Yo un montoncito de los... ¿Qué es eso? Sí, pero este... Ya, yo desde aquí. No me acuerdo. Puede ser este. No, este es lo que parase yo. Puede ser, sí. Lo malo de que todas las cartas por detrás sean iguales. Ya, pues empezamos a descubrir. Vaya. Ya, pues se ha llegado Javi. Javi pierde la carta. Y se lleva... Voy a poner donde la garganta. Lo tengo que poner ahora. Sí. Vale, pues otro parque. ¿Qué se pone en todos los parques? No. Uno, dos, tres. Sí. No, 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 no. No, no, no. ¡Pum! No, no, no. ¡Mío! ¡Mío mío! Mi tesoro. Y ahora va aquello que lo que hace es que te da una carta más. Vamos, una carta o dos dependiendo de la posición. Se lo lleva mi hermano, yo creo. Es que la quería. No me digas. No tengo nada bueno. Por eso me he parado antes. Bueno, pues esto se pierde. Y esto mío. Y la pongo aquí. Deja haberla puesto aquí. No. Va a decir que no. Y ahora va a recuperar, no, los puntos. Ahora van los puntos. Pues vamos a ver. Aquí Katy se lleva dos puntos. Aquí el blanco se lleva dos puntos. Y el naranja uno. Allí Katy se lleva otros dos puntos. Aquí Javi se lleva tres puntos. Aquí, bueno. Si no, vamos a ver. Aquí el morado. Son dos puntos más el parque tres. Otro tres. El verde uno. El blanco dos. Ahí el verde son dos. Tres, cuatro. Y el blanco son dos. ¿Eh? Para coger cartas. Vamos a ver. Vamos a ver. Son todos seis. Y yo cojo ocho. Por eso. Vamos a ver. En serio contando con el hecho. Sí. Es que la regla no te dice si lo cuentas o no. Así que cuéntalo. Vale. Luego me faltan tres cartas, ¿no? A ver. A ver. Es esta. Una. O sea. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Javi, ¿me coge tres? ¿De cada? Sí. Pues quita Tienes que tener en total 6 cartas en tu mano, ¿no? 1, 2, 6, ustedes sí Ya, ahí está ahora lo complicado Además que fastidia un montón tener el stop ahí, jorvando. Ah, ¿esto se cuenta? Sí. Hay que tener seis. ¿Cuántas veces tengo que descartar uno? ¿Puede ser la que yo quiera? Sí, descartar la que quiera. Y ahora que no empiezo a jugar. Pues mismo, es el jugador inicial. Pues yo cojo dos bloques. ¿Quieres ponerlo ahí? ¿Qué hace? ¡Mmm! ¡Mmm! Hay que haberme lo quitado. ¿El que te he quitado? Era el, pero me da igual. Me arcanza un bloque que este. Estaba aquí pero en realidad no era. Me toca, ¿no? Otros dos bloques. Estoy preparando y pensando dónde está la maniobra macabra. ¿Dónde va a perjudicarla? Complicado. Y además como no se puede construir donde te dé la gana, me cago en la leche. A ver si se pudiera yo sabría lo que hace. ¿Dónde va a perjudicarla? ¿Dónde va a perjudicarla? Pues, 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 pues. ¿Dónde va a perjudicarla? Yo un pecho. ¿Dónde va a perjudicarla? ¡Quiero! Es una cosa de, ¿ahora te la juegas o guardas para puja? No, no, no. No, 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 no. Mmm, va. Intriga, intriga. Yo voy a coger un techo. Me toca. Pues... Yo voy a construir la zona amarilla. ¡Ven! ¡No! Paso. Bloques. Me encanta, ¿no? Sí. Esto voy barajando y poniéndolo porque para cuando vayamos a robar... Paso. Yo ya paso. Digamos que no hay, ¿vale? ¿Eh? Paso. Ah, sí, sí, sí. Vale, pues, entonces, ahora va a la puja. Un parque. Si lo hago.